Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J. En este programa vamos a hablar de un asunto bastante escabroso, bastante dañino, pero que por alguna razón pasa desapercibido. Les hablaremos de una pandemia y de una plaga que asota a la humanidad desde hace muchísimos años y que además va en aumento, concretamente en las desapariciones de niños. Si utilizamos las estadísticas más recientes, sabemos que por ejemplo en Australia desaparecen una media de 20.000 niños cada año, en Canadá 45.000 niños, en Alemania 100.000 niños, en la India 96.000 niños, en Jamaica 1.900 niños, en Rusia 45.000 niños, en España 20.000 niños, en Reino Unido 112.000 niños y finalmente en Estados Unidos una media de 460.000 niños al año. Sumen todos estos números y díganme que no es extraño. Sí que hay países como la India en que buena parte de estas desapariciones de niños son para convertirlas en esclavos, mano de obra barata, esclavos sexuales e incluso para órganos y otras cosas. Podemos imaginarnos de que obviamente buena parte, y por desgracia para todos nosotros, hay una explicación lógica para parte de las desapariciones, pero las estadísticas son alarmantes. Si usted vive en España, por ejemplo, tal como le digo, 20.000 niños, usted cuente, por ejemplo, que de media una escuela puede tener unos 800 niños. ¿Cuántas escuelas desaparecen cada día? Hay cada año, perdón. Imagínese lo en números. Esto es una cosa totalmente anormal y no se está haciendo nada realmente. Los niños, tal como les digo siempre, son el futuro. Si han oído algunos de mis otros programas, sabrán que los niños tienen una pureza, una pureza ya espiritual, energética, que los hace ser, pues, aparte de que son nuestras crías, son las crías de nuestra especie, y obviamente los cuidamos lo mejor posible, tienen una serie de cosas que los hacen ser muy especiales. Incluso a nivel químico, a nivel biológico, son personas, son seres también, que tienen una serie de características que les hacen tener, por ejemplo, una sangre muy pura, por la capacidad de reproducción celular, están en pleno crecimiento. Eso puede explicar, por ejemplo, que a veces, y por desgracia decirlo tan a lo bestia, desaparezcan niños para temas de órganos. Pero siguen siendo demasiados. En un país, bueno, en un mundo tan poblado, que esto no está alarmando a la población, lo encuentro estúpido. Estamos hablando de que millones de niños desaparecen cada año en el mundo. Millones de niños que no llegan a adolescentes, que eso es también lo más importante. Estamos hablando de niños y niñas que no llegan a la pubertad. ¿No le da la sensación de que hay algo extraño en eso? Pues bien, yo hay cosas, para quien me esté escuchando ahora mismo, que sabrá que no puedo decir en un sitio público. Pero se pueden hacer una idea de que hay algo extraño ahí, que escama bastante. Hay muchísimos casos de cosas extrañas relacionadas con estas desapariciones de niños, que muchas veces, cuando trascienden a la vida pública, a la prensa, a los medios de comunicación, siempre se encuentran explicaciones racionales, se encuentran supuestos asesinos, secuestradores, pero que los casos se alargan años o incluso décadas y no se acaban de encontrar nunca. Ni una respuesta válida ni nada y muchas veces cierran el caso solo con hipótesis. Es decir, ¿cómo pueden estar desapareciendo tantos niños en el mundo? Sé que este es un asunto muy escabroso, pero tal como les digo, piénsenlo a nivel como les digo. Es decir, si una escuela de media puede tener unos 800 niños y desaparecen 20.000 al año, 20.000 al año solo en España, de media, háganse una idea de cuántos niños están desapareciendo cada día. Es una situación alarmante y que todos deberíamos estar mucho más en guardia precisamente para poder cuidar y proteger a las futuras generaciones, a unos seres tan inocentes como son los niños. Sé que este programa es muy corto, pero simplemente quería hacer mención de lo que considero una situación alarmante y que todos deberíamos ser más conscientes, y más en una época en la que están sucediendo cosas muy extrañas, algunas de las cuales no están trascendiendo a los medios de comunicación. Dicho esto, muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.